Yo quería decir una cosa, es muy importante, me parece, todo esto que hablamos toca temas emocionales muy fuertes, yo y todos, respetamos, al entrar en el Ministerio de Defensa, yo también tuve que superar una situación familiar mío y solo gracias al que murió durante estos años y solo gracias al apoyo y comprensión de mi mujer pude hacerlo. Quiero decir que todos hacemos acá esfuerzos por este tema tan dramático. Y una última cosa, todos sabemos que hay una cantidad de listas, esas listas del Batallón 601 que circularon, por las cuales conocemos que hay dirigentes sindicales, mucha cantidad de gente, esa lista era la lista que estaba en el Batallón 601. El encargado de confeccionar y distribuirla fue el coronel Milani a cargo de eso.